Guantanamera Contar este cuento en flor, quiero a la sombra de un ala Contar este cuento en flor, la niña de Guatemala La que se murió de amor Guantanamera, Guajira Guantanamera Guantanamera, Guajira Guantanamera Ella dio al desmemoriado, una almohadilla de olor Ella dio al desmemoriado, una almohadilla de olor Él volvió, volvió casado, ella se murió de amor Guantanamera, Guajira Guantanamera Guantanamera, Guajira Guantanamera Guantanamera Entró de tarde en el río, la sacó muerta al doctor Entró de tarde en el río, la sacó muerta al doctor Dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor Guantanamera, Guajira Guantanamera Guantanamera, Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Guantanamera Agrega tu mamá Tığım gmadeean